Tiene la cuenta que la vida es porción ¿Cuál es el que dura menos que esta canción? Dime que no importa lo que son ciertas cosas No se preocupará por tener el corazón Si no te aportan al corazón, sé normal Y aquí está tendría Si no prefieras estar en otro lugar Y creo que ya un poco reciba Sería como esta, vería como fe Y contento viviría Si no se aportan al corazón, sé normal Que vida tendría Es mejor estar Fuera de control Fuera de control Fuera de control Fuera de control Todo lo mismo Fuera de control No puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo, no puedo creerlo Seguirá como esto, venía como eres No puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo, no puedo creerlo Seguirá en la caja del corazón es normal Qué vida, qué vida Siento tan lo que destino te El destino te lo quita Desde el corazón, fuera de control 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 Yo estoy en el día, en el sueño del corazón Fuera de control 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 Gracias.